7.46 está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Sin energía eléctrica permanecen 200 mil habitantes de Barranquilla y Soledad por un daño en una subestación eléctrica. La falta de servicio generó graves desórdenes en los que murió un joven. Con bloqueos de vías, habitantes de 35 barrios de Barranquilla y Soledad protestan porque están sin servicio de energía desde el domingo en la tarde. Algunas personas atacaron con piedras esta estación de Transmetro y destrozaron también un cajero electrónico y varios buses de servicio público. Un machete, con cuchillo, con revólver, con todo. A veces no devolvieron nada, se llevaron el producido de la plata y fuera de todo eso nos partieron los vidrios y todo. Seis personas han resultado heridas en los disturbios y un joven murió. Había desorden, estaponamiento de vías, no hay claridad de los hechos. Esperamos que dentro de la investigación se aclaren qué realmente sucedió en este hecho. El corte de energía se debe a un daño en esta subestación ubicada en el municipio de Soledad. Ocho celdas fueron afectadas. Estábamos energizando todos los circuitos. Ya teníamos nueve circuitos energizados. Se volvió a presentar una falla. Varios barrios se quedaron también sin agua porque no hay servicio de energía en el acueducto.